Hoy estoy aquí en mi cuarto pensando solo en vos Y en aquella hermosa tarde que pasamos tú y yo Mirando fotografías que quedaron marcadas en mi corazón Me hace pensar y crear esta canción Yo no sé si lo que hice está bien o mal Pero te amo y no puedo aguantar las ganas de tus labios besar Y me quedo en la marca de tu amor Grabada en mi alma Con los dulces besos y momentos que vivimos tú y yo Y me quedo en la marca de tu amor Grabada en mi alma Con los dulces besos y momentos que vivimos tú y yo Vivimos tú y yo Y otra vez escucha Cumbia de la ley Hoy estoy aquí en mi cuarto pensando solo en vos Y en aquella hermosa tarde que pasamos tú y yo Mirando fotografías que quedaron marcadas en mi corazón Me hace pensar y crear esta canción Yo no sé si lo que hice está bien o mal Pero te amo y no puedo aguantar las ganas de tus labios besar Y me quedo en la marca de tu amor Grabada en mi alma Con los dulces besos y momentos que vivimos tú y yo Y me quedo en la marca de tu amor Grabada en mi alma Con los dulces besos y momentos que vivimos tú y yo Vivimos tú y yo Vivimos tú y yo Te quiero besar, te quiero tocar Sentir tu cuerpo una vez más Tenerte junto a mí, mi amor Volver a sentir tus caricias de nuevo Volver a sentir ese abrazo sincero que tiene de vida mi corazón Gritar que te amo y que me desespero Si no estás aquí yo te juro me muero Ven y rescatame por favor Te quiero besar, te quiero tocar Sentir tu cuerpo una vez más Tenerte junto a mí, mi amor Mi amor No, no, no Y cantándole al amor Y cantándole al amor Nuevamente Cume a la sed Ya sabes, ¿no? Ja, ja, ja Te quiero besar, te quiero tocar Sentir tu cuerpo una vez más Tenerte junto a mí, mi amor Volver a sentir tus caricias de nuevo Volver a sentir ese abrazo sincero que tiene de vida mi corazón Gritar que te amo y que me desespero Si no estás aquí yo te juro me muero Ven y rescatame por favor Ven y rescatame por favor Te quiero besar, te quiero tocar Sentir tu cuerpo una vez más Tenerte junto a mí, mi amor Mi amor No, 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 no En San José Hay una sola Y es cumbia enlace Desde Ciudad del Plata Para todo el Uruguay Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para el cumbia Yo quiero bailar Yo quiero hacerte gozar Esto es sensacional Cumbia enlace empieza a tocar Y siguiendo el estilo Ya sabes, ¿no? Ciudad del Plata Yo quiero llevarte Y otra noche poder abrazarte Yeah Yo quiero besarte Sentir bien tu cuerpo y poder vacilarte Yo quiero besarte Y otra noche poder abrazarte Yeah Yo quiero besarte Sentir bien tu cuerpo y poder vacilarte Hacerte bailar hasta el amanecer Meneando en la disco te quiero tener Mira tu hermosura que provoca locura Los pibes vas a enloquecer Hacerte bailar hasta el amanecer Meneando en la disco te quiero tener Mira tu hermosura que provoca locura Los pibes vas a enloquecer Hacerte bailar hasta el amanecer Meneando en la disco te quiero tener Mira tu hermosura que provoca locura Los pibes vas a enloquecer Yo quiero hacerte bailar Yo quiero hacerte bailar Yo quiero hacerte gozar Esto es sensacional Cumbialace empieza a tocar Cumbialace Yo quiero llevarte Y otra noche poder abrazarte Yeah Yo quiero besarte Sentir bien tu cuerpo y poder vacilarte Yo quiero besarte Y otra noche poder abrazarte Yeah Yo quiero besarte Sentir bien tu cuerpo y poder vacilarte Hacerte bailar hasta el amanecer Meneando en la disco te quiero tener Mira tu hermosura que provoca locura Los pibes vas a enloquecer Hacerte bailar hasta el amanecer Meneando en la disco te quiero tener Mira tu hermosura que provoca locura Los pibes vas a enloquecer Hacerte bailar hasta el amanecer Meneando en la disco te quiero tener Mira tu hermosura que provoca locura Los pibes vas a enloquecer Y vamos a tomar un chulú